Sorpresa ante la inesperada retirada de una de las series turcas más vistas de España, ¡qué pena! Las series turcas están de moda. De eso no hay duda. Lo que pocos podrían imaginar es que las producciones otomanas desbancarían a las estadounidenses o españolas como las más vistas de la parrilla. Antena 3 y Davinati han conseguido atraer a un amplio público gracias a su apuesta por este tipo de telenovelas. No obstante, recientemente se ha hecho oficial que una de las ficciones más vistas de la cadena de TDT se terminará dentro de tres capítulos. Almohadilla Adamasal terminará en su capítulo 25, es decir, dentro de tres capítulos. Una noticia que ha pillado por sorpresa a muchos seguidores de esta telenovela turca. ¡Qué pena! comentaba algún usuario. La serie se estrenó el pasado mes de junio y se ha convertido en el último gran fenómeno de la ficción turca. En cada emisión, ha logrado el respaldo del público, al que le ha cautivado la historia de amor de Aziran y Poyraz, una historia que podrá seguir casi a la par que en Turquía. Habrá segunda temporada de Infiel en España. Ahora, los seguidores de Infiel, que ya están enganchados a la ficción turca, se hacen una pregunta, ¿habrá segunda temporada o todo quedará resuelto en la que ya se emite? Ya hay respuesta para esto. Al menos en Turquía. La segunda temporada de Infiel ya se está emitiendo en el país otomano. Por eso, todo hace presagiar que también llegará a España. Eso sí, dependerá de Antena 3 hacerse con los derechos de emisión o no. De esto poco o nada se sabe. Si bien, aplicando la lógica, y salvo sorpresa, todo apunta a que será así. Parece difícil pensar que la cadena vaya a renunciar a la que es una de su...